Hola, bienvenido al canal. Hoy hablaremos de la naranja. Sí, la naranja que no nos puede faltar en nuestra dieta. Porque es un antibiótico natural, especialmente para las vías respiratorias. Yo me gusta mucho la naranja, el zumito, y le doy a mis niños. Porque tiene muchas vitaminas. Tiene la vitamina A, la C, la B1 y la B2. Y además tiene minerales. Tiene el calcio, el potasio, el hierro, el fósforo, el magnesio. Aparte del zumo, vamos a aprovechar la cáscara. La cáscara de la naranja. Yo aquí pelé la naranja. Traté de sacarla lo más finito que pude. Aquí está un poquito blanco, pero bueno, casi nada, ¿eh? Se lava muy bien la naranja y después se pela con mucho cariño. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar secarla. Más de algunos se acordará que sus padres o sus abuelitos tenían colgado ahí cáscara de naranja. Y eso estaba ahí dando vuelta para abajo. Ellos sí que sabían porque aprovechaban todo. Lo hacían para las infusiones. Tomaban, se tomaban la infusión. Rallaban la cáscara para los bizcochos. Que yo también lo hago, lo aprovecho. ¿Vale? Pero eso pasando de generación en generación. Lo vamos a extender en un plato. Este está uno sobre el otro. Pero yo después lo voy a extender. Y lo van a dejar secar. ¿Vale? Una vez que esté seco, como esto. Ya está sequito esto. Lo van a triturar. ¿Vale? Y nos va a quedar así. Nuestro polvo de naranja. Yo aquí lo tengo. Bueno, más de alguno conocerá el envase. Porque yo la verdad que reutilizo todo lo que puedo. Más siendo de cristal. Bueno, siempre le damos otra vida. Entonces, aprovechar de hacerlo, tenerlo. Y luego nos vamos a hacer un exfoliante. Sí. Porque el polvo de la naranja es tonificante y astringente. Acá lo usan en la cosmética natural para las cremas para pieles maduras. ¿Vale? Pero también como exfoliante. No ayudará a limpiar esos poros, truido. O eliminar la suciedad acumulada que tenemos aquí en la piel. Además, es un antioxidante. ¿Vale? Yo aquí tengo la mascarilla. Que ya la hice. Le puse unas gotitas de manzanilla. Que tenía una infusión en la nevera. Y unas dos cucharaditas de esta. ¿Vale? Hice poquito esta cantidad. Porque la verdad que estoy sola. Si tuviera mi hija mayor, pues, hago más cantidad. Porque a ella le encanta esta mascarilla. Esta se la pueden poner en la cara. En las manos. En los codos. En las rodillas. ¿Vale? Es una mascarilla fácil de hacer. Casi prácticamente gratis. Porque quien tenga una naranja, pues, tendrá la cáscara. ¿Vale? La cáscara. La podéis hacer la infusión. Tomarla por la noche. Que nos va a relajar. Y si tienen la hojita de la naranja. Y si tienen la hojita de la naranja, mucho mejor. ¿Qué más les voy a contar? Yo, hace unos días atrás, en junio, maceré la cáscara de la naranja. Sí. También podemos macerarla. Nos va a extraer la... El aceite va a extraer las propiedades de la naranja. Yo la hice con aceite de girasol. Aquí os voy a enseñar. ¿Vale? Este es un macerado de cáscara de naranja. Sí. Luego haremos una receta con esto. Yo intentaré poner recetas fáciles. ¿Vale? Sé que ahora está difícil la cosa. La cosmética es cara. Pero nosotros podemos hacerla con cosas que tengamos en casa. Así que si tenéis aceite, un poquito. No hace falta mucho. Macerar plantas medicinales para que hagáis vuestro botiquín natural. Y vuestra cosmética natural. Para aprovechar las plantas, las frutas, las verduras. Todo lo que tengáis a mano. ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Es cortito. Pero si hacen esta mascarilla van a ver que la piel les va a quedar suave. Y van a estar contentos. Aprovechen, guarden el polvito de la naranja. Y bueno, pueden agregarlo en los bizcochitos. Incluso hay personas que la cáscara de la naranja la pelan más gordita. Y la usan para los bizcochitos. Como repelente. Las personas que tienen casa y tienen flores. Pues la usan ese zumo de la naranja, la cáscara. Como repelente natural. Bueno, amigas y amigos. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.